Fuerzas especiales de la Policía Estatal de Zacatecas y de la Fiscalía de Justicia del Estado lograron ubicar una vivienda empleada como centro de operaciones delictivas en el municipio de Guadalupe, vecino a la capital del estado. En este operativo se logró rescatar a una persona privada ilegalmente de la libertad, así lo informó Oscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de Seguridad Pública de Zacatecas. La aprehensión se llevó a cabo en la colonia Altavista en Guadalupe, en donde se identificaron a siete masculinos por ser los presuntos responsables de secuestrar a una persona. Entre ellos, tres eran de origen colombiano y específicamente de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia. ¿Cuál está la laugá? ¿Cuál está la laión con la Especiales del Ejército? ¿Cuál está la laosa en Espaquio-T 197-16 ¿Cuál está la agencias delares sobre la